A donde vas sin decirme nada, vete con Dios no nos vemos más Ya que nuestro amor se nos fue para el olvido Ahora siento que respiro, y es que nos hirió con la flecha de cupido Ahora siento que respiro Ella se va, se va, se va, se va, mírala a ella como empieza a caminar Ella se va, se va, se va, se va, mírala a ella como ella, ella se va Ella compra un pasaje de ida sin vuelta, ni se despidió y salió por la puerta Pote una foto y recibe una notificación de que ahora ella es soltera y no está en una relación La rica hace que fuego y se pica el grillete, por nada del mundo le baja el piquete Le gustan los lujos, le gusta el billete, y dame por casco no haga que ella pierda Porque puedo hablar y yo no digo nada, mejor que le baje y se quede callada Ella no es feliz, lo noto en su mirada y la movie que vende es pura fachada Ya yo me cansé, te quiero, pero de amor no me muero, así que baby bye 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 Baby yo te quiero lejos, vente con tu novio nuevo, que sean felices bye 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 Se nos fue para el olvido, ahora siento que respiro Y es que nos hirió con la flecha de cupido, ahora siento que respiro Ella se va, se va, se va, se va, se va, mírala a ella como empieza a caminar Ella se va, se va, se va, se va, mírala a ella como ella, ella se va Deseo que te vaya bien y no mires para atrás No hace falta el que se fue, hace falta el que vendrá La vida es una y no se detiene, que más da si tú no me quieres Si te vas, busco otra y me vuelvo a enamorar Ya yo me cansé, te quiero, pero de amor no me muero, así que baby bye 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 Baby yo te quiero lejos, vente con tu novio nuevo, que sean felices bye 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 Ya quiero hasta hoy, se nos fue para el olvido, ahora siento que respiro Y es que nos hirió con la flecha de cupido, ahora siento que respiro Ella se va, se va, se va, se va, se va, mírala a ella como empieza a caminar Ella se va, se va, se va, se va, mírala a ella como ella, ella se va No llega Jean Paul el increíble Barro Cheón Y tú el mamero